Este video no va a ser mainstream, así que take it easy, love and peace. El otro día empecé a contarle el argumento de una película a un amigo y en determinado momento le dije Spoiler, el final de la película es típico de comedia de enredos. ¡Shit! ¿Para qué? Mi amigo se puso on fire y yo pensé que era porque le conté el tipo de final que tenía la película. Nada de eso, me dice ¿Para qué decís spoiler? Decí la palabra en español. En ese momento me dio una especie de shock, me dije Stop Roxana, no respondas. Me mutié como ratón asustado más para no generar crash que otra cosa. ¿Cómo podría haber reemplazado la palabra spoiler? A ver, voy a hacer brainstorming. Voy a contarte algo del tipo de final que tiene la película, pero no estoy muy segura de que te vaya a gustar. Pero spoiler es más breve, contundente y carece de los matices de la frase por la que lo sustituí. Y se trata de una frase que si bien no es tan novedosa, no está tan gastada como la palabra gastada. Y la ocasional renovación de la lengua con una palabra inusual le da fuerza a nuestras palabras. Pero spoiler de este video, a mi amigo lo que le molestaba era que fuera una palabra en inglés. Spoiler, spoiler, como si las palabras fueran misiles de la OTAN. Porque mi amigo cree que decir anglicismos permitirá que Ucrania y la OTAN ganen la guerra, los think tanks se apoderen de la superestructura y Elon Musk colonice Marte en nombre de los yankees. También que Corea del Norte abrace el free market. Pero en este video vamos a postular la tesis opuesta y muy controvertida. No solo los anglicismos no tienen nada de malo, sino que son estupendos. Una bocanada de aire fresco en la casa del ser, que es la lengua, e incluso algo que permite combatir los dolores lumbales y el pie de atleta. También te vamos a contar qué significa O-Walk. Repitan conmigo. Spoiler, bullying, software, hippie, hashtag, password, smartphone, thriller, streaming, lobby, outfit. Y verán cómo sucumbe el comunismo en Corea del Norte y desaparecen todos sus dolores de espalda. Me tomo un break para la cortina. Un anglicismo es una palabra en español que proviene del inglés. Pero como no quiero que mi amigo se enoje si ve este video, voy a darles algunos ejemplos de anglicismos pero traducidos al español. En los subtítulos podrán leer la palabra inglesa incorporada al español. Prenda de ropa interior que cubre la parte delantera del cuerpo pero que deja totalmente a la intemperie la de atrás. Vaya uno a saber por qué. No es ropa en este caso ni cubre la parte delantera, sino todo lo contrario. La palabra nos informa que en la playa las señoras estarán libres de toda prenda de vestir. No de movimiento, pero solo de la cintura para arriba. Personas que en los 60 rechazaban el orden social impuesto. Se oponían a las guerras, tenían un amplio concepto del amor, vestían ropas de muchos colores y bastante sueltas. Un problema con esta forma de hablar es que soy sexagenaria y me alcanzará la muerte antes de llegar al final de la frase. Otros anglicismos. Software, wifi, chat, bar, blog, fútbol, gol, zapping, copyright, marketing, hobby, bypass, bungalow, club, jet lag, internet. Son frecuentes en el lenguaje técnico porque la lengua en la que se publican más artículos académicos es el inglés. Muchas palabras que usamos actualmente son extranjerismos, provienen de otras lenguas. Y así como se mixturan personas de diversos orígenes, las palabras hacen lo propio. Hay anglicismos, así como existen galicismos, palabras francesas que se incorporaron al español o a otras lenguas. Por ejemplo, boutique, carnet, garage, chauffeur. También hay hispanismos en el inglés, palabras de origen hispano que existen hoy en la lengua inglesa. Por ejemplo, siesta, patio, macho, fiesta, banana que viene tanto del español como del portugués, cigar de cigarro, guerrilla y tantas otras. Las sociedades que dominan la ciencia y la técnica son las que imponen los neologismos, porque son las que crean las palabras. En el siglo XVI los neologismos eran españoles. Muchos provenían de América, por ejemplo, canoa, tomate, papa, chocolate, maíz, cacahuete. Y de ahí se derivaron a distintas lenguas. Eso ocurrió en la época en la que España era un país poderoso. Desde la revolución industrial se impuso el inglés, primero por Inglaterra y después por Estados Unidos. Pero para la Real Academia Española, que no es una startup sino una CEO de la lengua, no es del todo correcta la incorporación de anglicismos. Algunos de sus representantes han dicho que estas palabras deforman la lengua española que podría desaparecer. Este es un slippery slope, es decir, una falacia de la pendiente resbaladiza. Consiste en inferir sin evidencia derivados catastróficos e improbables de ciertos eventos. Dicen que si hay una alternativa española al anglicismo, hay que usarla. ¿Por qué? Porque lo dice la Real Academia Española. ¡Oh my God! No solo eso, la RAE hace campañas publicitarias para combatir los anglicismos. Te vende un perfume con olor a cerdo, porque como la palabra está en inglés, supone que nadie va a entender. En su momento, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, decía que no debíamos usar los anglicismos. Les leo su declaración. Es absurdo que la gente diga tablet en lugar de tableta. Eso es propio del papanatismo. Sorry, señor Villanueva. Bueno, sorry no, porque en la Argentina sorry es una palabra que usan las personas de clase alta que miran a los demás desde arriba. A veces, en efecto, se usan palabras en inglés como signo de esnovismo. Pero si en Argentina yo le pido a alguien que me alcance una tableta, lo más probable es que me dé una barra de chocolate. Y no me sirve para conectarme a internet. Eso sí, hay que reconocer que nunca se cuelga. Además de descalificar agresivamente a quienes usan anglicismos en nombre de la lengua, pero no de los buenos modales que la articulan, el representante de la Real Academia Española usó la palabra papanata, que proviene del latín. Papar es comer y la nata es la nata de la leche. Y significa tontuelo. El que se traga inconscientemente las cosas, un poco como los niños cuando comen papilla. Villanueva dice también que usar anglicismos revela complejo de inferioridad. What the fuck? Yo pensaría que molestarse por los anglicismos revela complejo de inferioridad. No usarlos. Cuando Napoleón conquistó España, también se pensó que el español desaparecería. Pero hoy esos galicismos, palabras provenientes del francés, son consideradas muy españolas. Por ejemplo, croqueta, hotel, parlamento, ducha, marrón. En español hay italianismos como pedante, brújula. Y también buena parte del lunfardo argentino proviene del italiano. Por ejemplo, se dice birra en lugar de cerveza, laburar en lugar de trabajar, nono en lugar de abuelo, bochar en lugar de reprobar. En español, como muchos sabrán, hay muchas palabras que provienen del árabe. Por ejemplo, almohada, aceite, alambre, alcohol, entre tantísimas otras. Existen algunos anglicismos que no tienen forma de ser traducidos, otros que podrían ser traducidos pero que no lo son, porque la palabra en inglés contiene matices que no contiene la versión española, y otros que están en el mismo plano pero de todos modos se usa el anglicismo. Los anglicismos, las expresiones en inglés y en otras lenguas, a veces tienen matices que la traducción no logra captar. Y no porque el español sea inferior ni nada por el estilo. Por ejemplo, la expresión name dropping consiste en deslizar nombres de personas famosas para bañarse con su prestigio. No existe esa expresión en español. Otra es small talk, pequeña charla, literalmente. Es una conversación sobre temas no muy relevantes pero que aceitan la comunicación. Tampoco tiene un equivalente en el español. Es el tipo de charla típica de un pavo inglés, por ejemplo. Ghostear, que sería algo así como fantasmear, convertir en fantasma. El otro día leí un diálogo entre dos personas muy jóvenes y una le decía a la otra, te pido que no ghostees a Paula. Es decir, que no la convierta en un fantasma. Ghost significa fantasma en inglés. O la expresión owoc, que da título a este video. Significa dar una caminata admirando todo lo que hay alrededor. Es sentir un respeto reverencial por lo que se ve estar muy impresionado. Es de la misma familia que la palabra awesome, que significa sorprendente. La lengua tiene un aspecto lúdico y otro creativo. Eso no significa que una única persona pueda imponer un término porque la lengua es un fenómeno colectivo. Yo disfruto al oír ciertas expresiones idiomáticas como si saboreara un manjar. Eso también me pasa con el español. Por ejemplo, ni de coña, que significa ni en broma. Majo, que significa persona agradable. Qué guay, que significa qué bueno. Y muchas otras expresiones más. En Argentina no las usamos y esa sensación de extrañeza y novedad es lo que tal vez las vuelva tan atractivas a nuestros oídos. Si digo un anglicismo y alguien pretende corregirme ordenándome que diga lo mismo en español, es como si me estuviera comiendo una deliciosa torta pecan pie y alguien me dijera ¿Por qué no te comes una pasta frola? Bueno, porque me apetece una pecan pie. El tema que subyace en el rechazo a los anglicismos es el rechazo al imperialismo norteamericano y al imperialismo británico. Pero aunque el rechazo del imperialismo sea razonable, no lo es que eso conlleve el rechazo de la lengua, la cultura y los habitantes de un país. Como cuando se llama afro-anglo millonario Will Smith, el actor que le dio una cachetada a otro que había hecho un chiste en base a una característica de su mujer. El idioma que se habla además puede influir en el pensamiento, pero no determinarlo. Esta es una de las conclusiones a las que puede llegarse a partir de las investigaciones de Sapir y Worf, tema en el que no me voy a meter en este momento, sería too much. Quienes tienen escrúpulos con palabras incorporadas de otras lenguas suelen ser nacionalistas. Si bien esto que voy a decir es muy esquemático y no se aplica a todas las personas, tal vez sería oportuno plantear algunas diferencias entre nacionalismo y patriotismo. El patriotismo no se basa en el Estado, sino en el amor a ciertas tradiciones, a cierta cultura. Su origen es local y está centrado en un pueblo o en una provincia. Y también en el conjunto de una nación, porque si bien hay diferencias entre provincias, hay algo que las une. Todos tienen una historia y valores relevantes en común. El nacionalismo, en cambio, propone una glorificación romántica del Estado Nacional centralizado. Es autoritario, chauvinista y xenófobo. Busca a sus enemigos y si no existen, los crea. Y esta es una excusa para la guerra y el imperialismo. Tiene una susceptibilidad extrema. Se ofende por nimiedades. Defiende la historia propia a expensa de la de los demás. Y reacciona con frecuencia de manera violenta. El patriotismo, en cambio, se ocupa de sus propios asuntos y es solidario con las demás naciones. El patriotismo no es purista ni momifica la cultura. Entiende que las influencias externas pueden ser asimiladas a las creaciones propias. El nacionalismo transforma en virtud lo que a nivel individual se considera una falta. La idea estrecha y mezquina de que uno, el equipo de fútbol o el propio país, son el centro del mundo y están por encima de los demás. El patriotismo apela al amor, a la solidaridad, al orgullo, a la tolerancia. Esto implica la convivencia en la diversidad. En cambio, el nacionalismo apela al odio, la egolatría, la rivalidad y el fanatismo. Como justificación de la violencia futura, en todo momento tiene presentes los perjuicios que padeció. El nacionalismo atenta contra los valores universales de la dignidad humana, que consisten en mezclarnos unos con otros, respetando nuestras particularidades y enriqueciéndonos con nuestras diferencias. Sin dejar de amar la singularidad, lo mejor es reconocernos en nuestras semejanzas. Y esto con independencia de nuestra nacionalidad y del grupo al que estemos afiliados. Ser partidario de la humanidad sigue siendo la mejor opción. Aclarado esto, ¿quién dijo que solo se puede ser patriota del propio país? Yo soy patriota, pero de España y de México. Me gusta mucho la sociabilidad y la afectividad de los españoles, que los argentinos se le damos un poco. Hay que decirlo to be honest. Y también me gustan mucho los mexicanos, su humildad. Son tan entrañables y me gustan mucho los paisajes de España y de México, más que los de mi propio país. Que los tiene muy bellos también. To be true, España deja de encantarme cuando doblo las películas al español. Bullshit, no me suena muy cool que directamente me borren el inglés. Es como que me tapen el outfit egipcio de Cleopatra para calzarle un vestido de sevillana. Pero antes que nada, por más que sea patriota de España y de México, al igual que los estoicos, me siento ciudadana del mundo. Las lenguas tienen connotaciones sociales, individuales y afectivas. Parte de mi familia proviene de Liverpool, la ciudad inglesa en donde nacieron los Beatles. Y no porque mi familia haya nacido ahí. Nacieron en Ucrania, pero los persiguieron y en Liverpool pudieron estar un tiempo sin ser perseguidos. Como herencia de eso, mi bisabuelo aprendió el oficio de sastre. Era un sastre inglés-ucraniano en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de esto, toda la familia de mi madre hablaba inglés. Y es casi lo único que heredé de mi madre que murió cuando yo tenía 10 años. Y tengo algunos de sus libros en inglés y a veces los miro. Valorar una lengua por esta dimensión individual y afectiva no tiene nada que ver con negar las masacres del Imperio Británico. Sino con la valoración de la esfera cultural y lingüística. Y son dos cosas muy diferentes. Yo aprendí a hablar inglés y español al mismo tiempo. Y todavía hay algunas palabras que se me aparecen primero en inglés porque designan mejor para mí el objeto del que se trata. No porque el inglés sea superior, sino porque esa palabra se conservó mejor en mi memoria. Y me encanta hablar inglés aunque tenga errores. Es como un juego que desafía mi cerebro. Y me encanta escuchar en internet charlas en inglés. Nada de lo cual hace que me guste la política estadounidense. Entre las muchas palabras que me lanzan en las redes con la finalidad de agraviarme, una de las más sorprendentes últimamente fue anglófila. Que significa estima por las tradiciones y la cultura de Inglaterra. Si hablamos de la ginger cake, del exquisito humor de los ingleses y de los Beatles, sí soy anglófila. Si hablamos del Imperio Inglés, pues no. Pero si en Twitter las personas no lanzan palabras como misiles, es como si no respiraran. What the fuck? Dado que aprender inglés es mucho trabajo y que comunicarse con una persona que tiene una lengua nativa distinta a la de uno es bueno. Y dado que el inglés ya es la lengua más hablada del mundo, si incluimos la segunda lengua, no solo la nativa. Es decir, las personas que lo hablan como segunda lengua. Parece razonable que se lo aprenda desde muy pequeño y luego en la escuela. Porque los niños tienen más facilidad que los adultos para los idiomas. No parece haber sido el caso de nuestro canciller, de nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Viajó a Arabia Saudita para hacer negocios prósperos para la Argentina y el inglés no le jugó una buena pasada. Vamos a oírlo ahora. ¿Ustedes qué tipo de acento dirían que tiene? ¿Británico o norteamericano? Yo deseo agradecer a las Emiratías Unidas por organizar la primera expo mundial para ser heldada en el Middle East. Y yo que me sentía mal por no saber pronunciar schedule, ni siquiera pudo pronunciar bien el nombre de la región del mundo en la que estaba. Eso sí, hay que reconocer que pronunció muy bien el nombre Diego Maradona. Es el ministro de Relaciones Exteriores, no el de Agricultura y Pesca. Parecía que ni siquiera había dado una lectura previa al discurso. Un asistente a la conferencia habría dicho, este es el canciller, ¿qué esperamos para invadirlos? Una amiga le dijo a su profesora de inglés que si no le bajaba la cuota mensual, iba a correr la bolilla de que ella le había dado clases al canciller. En el siglo XX el inglés fue ganando terreno y hoy casi todas las personas que tienen voto en la Unión Europea hablan globish. Es una versión muy simplificada del inglés, libre de expresiones idiomáticas. A mi modo de ver, lo ideal sería contar con un idioma neutral como el Esperanto, que fracasó en su empresa de ser la lengua universal, al menos por ahora. No tengo escrúpulos nacionalistas si esta lengua internacional termina siendo el inglés, aun cuando conlleve problemas. Y voto en contra si el globish viene de la mano del American Way of Life. Pero no necesariamente será así y el inglés ya es la lengua internacional, la que se habla en los congresos, en los eventos internacionales, aun los que se llevan a cabo en países no occidentales. Tiene algunas ventajas, se puede decir lo mismo que en otras lenguas con menos palabras, no tiene acentos. Y decididamente es más sencillo que preparar una buena tortilla de papas, patatas o potatoes. ¡Qué delicious! La globalización hace que las palabras circulen más que nunca, más que los virus. Y la lengua es algo en permanente evolución. Si no cambia y se adapta, desaparece. En un mundo globalizado se precisa de una lengua con la que comunicarse con los que viven lejos. Y esa lengua ya es el inglés, aunque quizás en el futuro sea el chino. Pero eso a cierta parte de la izquierda no le va a molestar tanto, ¿no? Ya tenemos por lo menos una palabra del chino, té. Es cuestión de timing. Si uno sabe inglés, puede viajar por muchos países del mundo y ser comprendido. Como dijimos, el inglés es la lengua de la ciencia. La mayor parte de las revistas académicas se publican en inglés. Ladies and gentlemen, no se combate la política exterior de Estados Unidos dejando de pronunciar palabras en inglés. Tengo malas noticias para ustedes. La batalla de la lengua ya la han perdido y no es deseable que la ganen. Porque diciendo palabras en español en lugar de decirlas en inglés, no van a conseguir que la OTAN se desarme ni que vivamos en un modo de producción diferente. Esa batalla no es la de la cultura y el lenguaje, sino la de la política y la economía. Dejen su hate en los comentarios. No, dejen su odio. No, no es lo mismo. Dejen su hate. No, spoiler, stop. Mejor no dejen nada. Hoy estoy on fire. Me voy a sacar una selfie para la tapa del thumbnail. Bye. 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 Gracias por ver el video.